Hola que tal amigos yo soy Bellaco y me encuentro aquí en Chilangue Shop en esta ocasión presentándoles un producto más de la marca BOMAS es un micrófono dinámico profesional modelo LM562 bien, este es un micrófono muy recomendado para los que les gusta cantar para los vocalistas, para los grupos, bandas, etc, etc y bien nos incluye un cable de 4 metros y medio nos incluye una bolsa para transportar nuestro micrófono muy fácil de llevar hacia aquellos eventos a donde vayan a cantar vamos a probarlo, tiene una respuesta de frecuencia de 60 Hz a 14 kHz tenemos el encendido, en la parte de en medio es el mute y la parte de arriba es el encendido ok, 2, si como pueden escuchar, se escucha muy claro, muy fino tenemos el ecualizador en flat y bueno, ya lo tenemos nosotros a la venta en Chilangue Shop señores así es que ya lo pueden revisar ahí en nuestras páginas que no les diga, que no les diga, que no les digan de su trabajo х歩ic Although DoDE ya lo podemos revisar ahí en el sectorio del呵ities exige y sobre el videos a motivos que nos interesan de vuestras Gracias.